El presidente de Italia, Sergio Mattarella, se tomó este martes para reflexionar la propuesta como primer ministro de Giuseppe Conte, quien es apoyado por el Movimiento Cinco Estrellas y la ultraderechista Liga Norte. Previo al inicio de su jornada de meditación, el jefe del Estado se reunió con los presidentes de la Cámara Baja, Roberto Fico, y del Senado, María Elizabeth Albeti, y encabezó un acto contra la mafia. Los cuestionamientos sobre la viabilidad de Conte para asumir el cargo de primer ministro saltaron desde esta mañana, cuando se puso en duda la veracidad de varios cursos declarados en el extenso currículum del abogado, revelaciones realizadas por The New York Times, que asegura que Conte no figura en los registros de la Universidad de Nueva York, como él afirma. El currículum también da fe de una brillante trayectoria, con estudios en otras instituciones prestigiosas, como la Universidad de Yale o la de Pittsburgh, pero también figura un curso de derecho en una escuela de Viena que ha resultado ser una academia de idiomas. Por su parte, el rotativo romano y mensallero aumentó las dudas al afirmar que ha recibido la confirmación de que Conte no estudió en la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos, y tampoco enseñó en la Universidad de Malta, tal y como figura en su discutido currículum. Ante ello, el M5S salió en defensa del profesor, quien prefirió guarda silencio, y atribuye estas revelaciones a ataques del sistema y de los medios. De este modo, la jornada de reflexión de Matarella acabó nublada por la desconfianza sobre la trayectoria de un jurista, que por otro lado, es visto como una figura técnica que carece de experiencia política.